Hola a todos, estamos aquí probando la cámara delantera del iPhone 7 Plus Estoy en Cáceres, concretamente en el centro comercial Vía de la Plata Voy a entrar, hemos quedado con uno de mis suscriptores Que le traigo un detalle de parte del canal, evidentemente Que ahora veréis lo que es cuando llegue él, ¿vale? Y deciros que el concurso está abierto Este es uno de los ganadores ¿El concurso del segundo aniversario? ¿Por qué? Porque sí, ¿cómo? Suscribiros, compartir y ver mis vídeos Solamente eso, solamente hay que estar suscrito al canal Ver mis vídeos, compartir en redes sociales o como queráis Y el día 6 se hacen dos años desde que estoy con el canal 6 de octubre, ¿vale? Con lo cual haré un concursito ese día, días más tarde Y repartiré algunos cuantos premios más, como habéis visto en el vídeo de los premios Espero que os guste De momento, les traigo unas cositas a Gas Solution Vamos a ver si llega ¡Gracias! 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 Y eso es todo amigos Me he quedado corto Eso es todo dos veces Hola a todos de nuevo Como veis en lo que va de vídeo he estado con Gas Solution, uno de suscriptores Entregándole unos pequeños detalles Y solo final de vídeo para comentaros que Lo voy a editar con el móvil, lo voy a subir con el móvil El concurso está activo Solamente tenéis que suscribiros Comentar los vídeos Compartir los vídeos Y el día 6 O posteriormente, porque el día 6 será el aniversario De el segundo año en el canal O realizaré el concurso Y mientras os iré presentando los premios que podré ir ganando durante estos días El lunes, el marzo no he visto ningún vídeo El 5, algún que otro premio os diré que hay Ya lo he comentado Hay la cámara que habéis visto en el unboxing La de Power Auriculares Cascos Gaming Ratones Gaming Algún que otro altavoz Bluetooth Y... Algo más No sé exactamente lo que habrá Y lo que no hay exactamente Porque no me he organizado el tema de premios Porque no es uno Como mínimo van a ser entregados 10 premios En relación a lo que yo tenga Ya sabéis que yo lo que voy consiguiendo Lo que voy consiguiendo Lo suelo dejar en el canal Igual que otros años He regalado cheques regalos de Amazon De... De la Play Store O de la App Store Aunque de eso nunca he regalado ninguno ¿Vale? De esos también incluiré en el concurso Concretamente una tarjeta regalo Normalmente de 20 euros O de 15 Dependiendo de la... Si es de Google Play de 15 Si es de... De Amazon de 20 Y si es de... De la App Store De la Apple Va a ser 20 también creo O 25 ¿Vale? Sabemos que... Que esto yo lo hago por hobby Con lo cual me gusta reinvertir Las cosas en vosotros Ya os digo Esas son las 3 condiciones Estar suscritos al canal Compartir los vídeos del canal En redes sociales A donde queráis Y comentar los vídeos ¿Vale? Yo tendré en cuenta Todos los comentarios Y todos los vídeos Desde que empezaron Desde que hice el vídeo Que indica ¿Vale? Y darle con el vale Que indica Que empezaba el concurso Y que haríamos un concurso Próximamente Desde entonces hasta ahora Ya sé que es una forma De un concurso Un poco rarita Pero todavía tenéis posibilidades De ganar Esas cosillas Hasta el día 6 Que se acabará el concurso Este vídeo Lo he hecho así Porque veo que el vídeo Del concurso solamente Ha tenido poca visita Así que Este vídeo se compone de dos partes Una Dura entrega de premios O de detalles Como lo llamo yo A uno de los suscriptores Que tengo cerca Evidentemente Y he podido ir a hacer un vídeo Y otra Pues eso El concurso Y hasta aquí Todo La cámara está aquí Y me lío Con la del FaceTime Como ya tengo el teléfono muy grande Así que Hasta la próxima Y espero que concurséis Por lo menos Para repartir los 10 premios Como mínimo Hasta la próxima